Hoy estoy con un ligero mal cuerpo porque ayer fui a un brunch ¡Uff! ¡Uff! ¡Muy mía! ¡Vaya traya, eh! Dulce salado, ¿no? Dulce salado, claro Yo pensaba que iba a ser un poco como una cosa fina Porque, ¿no? Pues cosa inglesa, mezcla de desayuno y almuerzo Dulce salado, claro Un yogur, vale Mermelada, vale Zumo, bueno, cereales Huevos, meh Bacon Bacon, bueno Un puré de patatas, meh Salchichas, un cocido montañés Callos Un Bloody Mary Claro, un Bloody Mary ¿Qué es eso? ¿Es la comida que se echan los gorrinos en los pueblos? Oye, coge un cubo, todo lo que ha sobrado esta semana Échaselo a los guarros Que hay que alimentarlos